Oye, pues tú sabes qué me ibas a decir. Que yo soy de montarme en los cacharritos, de toda la vida. ¿Sí? Ahora con el cuello un poquito peo, pero vamos que sí que me gusta. Ahora ya te relaja un poquito, ¿no? Yo sí, yo sí, yo sí. ¿De verdad? Uy, yo soy muy niño, muy niño, sí, sí. Pues, o sea, no sé si sabes que esta semana se celebra el Día Mundial de la Montaña Rusa. Me encanta la Montaña Rusa, es de las cosas que más me gustan. Que yo no sé por qué tenemos días así, ¿no? Pero tenemos el Día de la Montaña Rusa, vale. Y aquí que somos de celebrarlo todo. Que también hay que decirlo. No perdemos la oportunidad. Y vamos a celebrar el Día de la Montaña Rusa de una manera muy especial. Proactiva, que se dice. Nos hemos querido acercar a la primera Montaña Rusa invertida que se ha instalado en España. Que es la que está en el Parque de Atracciones de Sevilla. Yo me he montado ya hace ya un montón. Sí, sí. ¿Tú cómo la llamas? ¿Haguar o Jaguar? A mí Jaguar, porque me gusta como muy internacional. Tiene más glamour, tiene más glamour. Un Jaguar de toda la vida, pero un Jaguar, ¿sabes? ¿A quién hemos podido mandar nosotros a él? Pues mira, como dicen en las películas, de los creadores de Yo hice aquí acuático. O Cogí en brazo a una leona. A ver, que yo me monto siempre a la Montaña Rusa. Y tú también. Sí. O sea, que aquí a poco que no seas cobardita. Pero ella es nuestra reportera más intrépida. Vale, vale. Si tú lo dices, venga. Hombre, claro. Pues ahí está Lucía García. Buenas tardes, Lucía. Buenas tardes, Eva. Buenas tardes, Pepe. La verdad es que sí, que me estoy haciendo una verdadera experta en esto de los directos de riesgo y de altura. Hoy estamos en un parque temático que fue pionero porque aquí se instaló la primera montaña rusa invertida de España. Y nos acompaña Paco Galván, responsable de operaciones de este parque, que nos va a contar desde cuándo lleva instalada esta. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, esta atracción forma parte de las que inicialmente se instalaron en el parque en su inauguración y desde el año 1997 está funcionando con normalidad. Paco, ¿y qué atractivo tiene una atracción como esta? ¿Qué podemos encontrar en su recorrido? Bueno, lo más característico es que es una atracción de tipo montaña rusa suspendida. Es decir, el tren, por así decirlo, no va por encima de las vías, sino que va suspendida de estas, va por debajo. Eso hace que sea mucho más dinámico, que sea pivotante el sistema que tiene de sujeción a la vía y, por lo tanto, mucho más atractiva para los amantes de este tipo de atracciones tan fuerte y con tanta adrenalina. O sea, que podríamos decir que la diferencia con una montaña rusa normal es que estamos al revés, ¿no? Efectivamente. En vez de estar sobre la vía, estamos colgando de la vía. ¿Qué altura puede coger alcanzar esta montaña rusa, Paco? La altura máxima de este recorrido está en torno a los 30 metros de altura, sí. ¿30 metros de altura? ¿Y qué velocidad y distancia recorre entero? Bueno, la distancia está en torno a los 765 metros todo el recorrido y la velocidad máxima está arrosando los 90 kilómetros hora. ¿90 kilómetros hora? ¿Y cuántas inversiones a lo largo de ella podemos encontrar? Cinco. Cinco inversiones, cada cual más potente, más fuerte. Especialmente divertida. A mí me parece el sacacorchos y, en cualquier caso, todos los que bajan. Yo escucho sacacorchos y a mí el cuerpo relajado. Eva, Pepe, la verdad que no me lo deja, ¿eh? ¿Qué es eso del sacacorcho? ¿Qué hace? Bueno, es una espiral en la que el tren entra simulando lo que es un sacacorcho, es decir, da círculos concéntricos varios seguidos, desde el inicio hasta el final y, bueno, el efecto es muy, muy potente. El efecto sacacorcho, el de toda la vida. Paco, y supongo que en este tipo de atracciones las recomendaciones y las medidas de seguridad son súper importantes, ¿no? ¿Cuáles seguimos aquí? La seguridad es importante en todas, en todas nuestras atracciones. Pero sí, efectivamente, en esta, bueno, tenemos, por supuesto, las limitaciones de altura y de edad. Tienes que tener más de ocho años y, muy importante, el tema de la altura. La altura mínima es 1,30 para que poder hacer que los sistemas de seguridad sean eficientes, ¿no? Después está, bueno, el tema de las revisiones. Hay, por supuesto, revisiones diarias, revisiones mensuales, revisiones anuales, no solamente propias, sino también de empresas certificadoras, pues que hacen eso, certificar, garantizar que se cumple toda la normativa que se nos exige por parte de, bueno, de la Unión Europea. Y la cola, la vemos en larga. ¿Cuántas personas se montan aquí diariamente? Bueno, como puedes ver, tenemos mucho éxito. Este tipo de atracciones tienen mucho éxito. Y, bueno, estaremos rondando entre las 1,500 y las 2,000 aproximadamente. 2,000 personas al día. Ya vemos que va a entrar otro grupito de personas. ¿Qué te parece, Paco, si paso o no? Y le hacemos un par de preguntitas, ¿eh? Muchas gracias. Vale, vamos a ver aquí a los valientes. ¿Estamos nerviosos por aquí? Un poquito, un poquito. ¿Habéis firmado el testamento? Sí, sí. ¿Sí? Sí, por supuesto. Por supuesto, han firmado el testamento. Yo no lo he firmado, pero es verdad que yo, por altura, el 1,30, lo paso. Poquito, pero lo paso. Por aquí, ¿cómo estamos? Bien. Bien. ¿Solo bien? ¿Y el testamento aquí? Muy bien, muy bien. Muy bien. Aquí todo el mundo está bien. Aquí la única que está temblando soy yo. Así que vamos a darnos una vueltecita porque alante está el más valiente. Claro, alante, el sacacorcho va para abajo. Así que vamos a ver quién es el afortunado o la afortunada que está delante. ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Isma, me voy a sentar aquí para hacerte la entrevista, pero esto no me lo baje todavía, ¿eh? ¿Cómo estamos? Bueno, un poquito nerviosa siempre se está. Además, cuando se va a la primera, se tienen unas sensaciones increíbles. Sabes que yo nunca me he montado aquí, ¿no? Pues yo creo que vas a repetir después de esto. Seguro que sí. Es que a mí lo del sacacorcho a mí me ha llamado mucho la atención. Yo eso lo tengo que probar, pero es que estoy cagada, la verdad. El sacacorcho es que no sabes ya si vas boca arriba o boca abajo de los looping que dan. Así que sí, yo creo que algo de sensación te va a dar. Gracias a este programa me estoy haciendo experta en este tipo de directos. Yo creo que, Eva, Pepe, me monto, ¿no? ¿O no me monto? Mira, Isma está hasta descalza ya y todo. Sí, porque si no se te caen los zapatos. Que sí, que sí, ¿no? Que me monto, ¿no? Bueno, público, Eva, Pepe, decirle a mi familia que la quiero un montón y que nada, que de aquí al cielo, pero a 30 metros de altura solo, ¿eh? Estamos muy pendientes de ti. A ver, gracias. A ver. Tranquila, tranquila, va bien. Ahí está, ¿eh? Lucía, ¿qué es una montaña rusa? Venga. Madre mía, Isma, mira. Bueno, que empiece o no, no creo que dependa ahora de ella, ¿no? Sí, ¿por qué? Lo primero que pensé esta mañana cuando me he levantado, ¿eh? ¿Y quién me mandaría a mí a esto? Venga. Bueno, pues así celebramos nosotros el Día de la Montaña Rusa, mandando a Lucía que se monte en esa montaña rusa. Ahí va, ahí va, ahí va. De la que no vamos a ver ahora en Lupi, por lo que veo.